Cómo poner en inglés iPhone 6s y iPhone 6s Plus. Si quieres poner tu iPhone 6s o 6s Plus en inglés, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas ponerlo en inglés. Lo primero, tienes que entrar en la aplicación de ajustes. Ahora que ya estás dentro de ajustes, tienes que bajar hasta General. Cuando estés dentro de General, tienes que volver a bajar hasta que encuentres idioma y región. Y una vez que estés dentro de idioma y región, la primera opción, como puedes ver, idioma del iPhone español. Le vas a dar y ahora en esta lista tienes que buscar el inglés. Una vez que lo encuentres, como puedes ver, vamos a seleccionar este. Le va a dar a cambiar a inglés. Ahora está realizando el cambio. Y como puedes ver, ya aparece el teléfono, ya está en inglés. Si quisieras volverlo a cambiar a otro idioma, simplemente, si lo tenemos en español, lo arrastraríamos y lo dejamos caer en la primera posición. Y se cambiaría otra vez. Y así sería. Hasta la próxima.